¿Ya sanó? ¿Quiere dar su testimonio? Pase, venga. ¿Todavía hay dolencias? ¿Quiere que le hagan una oración más? Ahí los colaboradores, diáconos, para que le ayuden con una oración. Ya. A ver, a ver, vamos a ver, acá hay una persona que tiene cáncer, dice que tenía cáncer. Vamos a ver. Alabado sea Jehová. Todos decimos gloria a Dios. ¿Quién vive? Todos. ¿Quién sana? ¿Quién viene pronto? Acérquese, acérquese. Diga, amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Cuál es su nombre? Luz Guamán. Ya recibió sanidad hoy, 27 de agosto del 2023, en la iglesia Pentecostal, la cosecha de Cajamarca. ¿De qué sufre usted? A mí me han detectado cáncer terminal. ¿De qué? Tengo cáncer al pulmón, tengo cáncer al hígado, al cerebro. Y por ese cáncer, ¿qué dolencias tenía? No puedo respirar, viejito, cuando camino para subir gradas, no puedo subir. Y ahora, ¿cómo se siente? Sí, está pasando. ¿Ya puede respirar bien? Sí, un poco más puedo respirar, que no podía respirar. ¿Usted no podía respirar bien? No. Increíble. ¿Y alguna dolencia, algo? Sí, la espalda estaba, que me dolía toda la parte de atrás. ¿Por el pulmón, el cáncer ahí lo tiene? Sí. ¿Y ahora? No, ya no tengo dolor. ¿Ya no hay dolor? No. ¿Ya no hay dolor? ¡Qué buena noticia! ¡Aplauso para Cristo! Ollentes, una persona de cáncer, con dolor en su pulmón, está sana y curada. En la Iglesia Pentecostal Acosecha, aquí en Cajamarca, oyentes, milagros similares, aún mayores. En la campaña por el 14 aniversario, Iglesia Pentecostal Acosecha, en Cajamarca, 8, 9 y 10 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, todos quedan cordialmente invitados, los católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones y todo el pueblo de Dios. Amén. Señora, ¿de qué lugar viene usted? Yo vivo aquí en Cajamarca. ¿Hace qué tiempo le detectaron cáncer? Estoy luchando con el cáncer del pulmón, estoy luchando hace tres meses. ¿Tres meses? ¿Usted ha estado aquí en Lima o aquí? Aquí en Cajamarca. Cajamarca, luchando. Aleluya, posiblemente le han hecho un montón de cosas, ¿no? Sí. Usted tiene en su mano un catéter, ¿ahí? ¿Qué pasa ahí? Ayer no podía respirar y me llevaron por emergencia. Horrible, ¿no? ¿Pero ahora ya puede respirar? Sí. ¿Y el dolor de pulmón ya no hay? No. Si no hay dolor de pulmón, Cristo ya te sanó del cáncer, porque el cáncer está en el pulmón, ¿verdad? Estaba. Ahora, si no hay dolor, Cristo ya te sanó. Sigue viniendo. Te invito para este día miércoles. Este miércoles 30 de agosto hay una campaña con unción de aceite aquí, en Pariamarca Baja, en Cajamarca, ¿ya? Se viene, si es posible, de las 7 de la mañana. ¿Quiere hacer un ayuno? Hágalo. Hay género de espíritus que solamente salen con ayuno y oración. ¿Está contenta con el milagro? Sí, porque he estado sufriendo, mucho dolor y perdido todos estos días. La señora se pone a llorar, y no es para menos, ¿ah? Tres meses que le ha detectado cáncer al pulmón, aleluya, no podía respirar. Ahora ya respira, no hay dolor en el pulmón, porque Cristo le ha sanado del cáncer, aleluya. A ver, ¿cómo se llama su médico? Gloria. Señor Jesús, diga. Señor Jesús. El Señor Jesús le ha sanado. ¿Primera vez viene? No, ya estoy viniendo tres meses. Tercera vez, y ahora encuentra el milagro. ¿En qué iglesia el Señor Jesús le ha sanado? En la iglesia Pentecostal, la cosecha. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Una mujer con cáncer, oyentes al pulmón, queda sana y curada para la gloria del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Increíble, pero cierto. Esto y mucho más está viviendo, oyentes, en los últimos días de la era cristiana. Estamos en la gloria postrera, y la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Seguimos conversando. ¿Su nombre? De mis vásques flores. De que sanó hoy, 27 de agosto del 2023, en la iglesia Pentecostal, la cosecha de Cajamarca. En mi estómago, ya no he podido soportar que mucho me dolía mi estómago. Me ha dolido, también tengo diabetes, tengo la presión alta. Pero ahora no tengo dolor en mi estómago, ya no me duele nada. Veo que se presiona ahora el estómago, ¿era fuerte el dolor? Sí, era bien fuerte el dolor, yo no soportaba. Resultado, a veces en el hospital, acá en Cajamarca, me traía y yo no sentía nada. Pero ahora sí, en el hospital no he encontrado. ¿Ahora sí encuentra la mejoría? Sí, ya no me duele nada. No le duele nada. ¿Quién le sanó? Cristo me sanó. ¿En qué iglesia? En la iglesia. ¿Pentecostal? En Pentecostal, la cosecha. La cosecha, ¿primera vez viene? Primera vez viene. Primera vez, esta señora está llorando, oriente, derramando sus lágrimas, está emocionada. ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo? Ya hace para tres años. ¿Tres años? ¿Y el médico qué le decía? No sé qué decía mis hijos, a mi hija se le decían, a mí no me decían nada. ¿Y que en el estómago sentías ese fuerte dolor? Sí, acá un fuerte dolor que sé que ayer también he estado anoche todito, el dolor que me dolía, pastillas y pastillas tomo, pero no me calmaba nada. ¿Y cómo te has enterado de la iglesia Pentecostal, la cosecha, aquí en Cajamarca? En radio, en radio he escuchado. Escuchaste, es Radiovisión 800 de la amplitud modulada. No conocía para venir, he estado desde la mañana en el cruce de Jesús y una moto, me dice, no hay combis ahora, me dice, acá hay solo motos. Le digo, lléveme a la iglesia, le digo, a la cosecha, ya me dice, te llevo señora, me dice, me ha traído una moto, he llegado cerca de las nueve, creo, llegado. ¿Y ya está sana? Sí, ya no me duele nada. Increíble, ¿quién le ha sanado? Cristo. Cristo, no se olvide, ¿en qué iglesia? En la iglesia, la cosecha. Iglesia Pentecostal, la cosecha, aplauso para Cristo Jesús, una persona oyente, es primera vez, derramando sus lágrimas, aleluya, porque está sana y curada, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Seguimos conversando, su nombre. María Santos. De que sanó hoy 27 de agosto, en la iglesia Pentecostal, la cosecha de Cajamarca. De mi estómago, mi corazón era parecido hinchado, ayer me ha cogido un dolor, pero un fuertazo. Eso que no lo podía ir soportar. Sí, no podía ir soportarlo, ni nada, ni nada, y dije, mañana me voy a ir a la casa de oración y voy a salir sana y curada. ¿Y cómo se llama la casa de oración? Pentecostal, la cosecha. Iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quién ha sido su médico? El Señor Jesucristo. ¿Contenta con el milagro? Contenta y alegre. Contenta y alegre, porque Cristo le ha sanado. ¡Aplauso para Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Milagro, sanidad, liberaciones en la iglesia Pentecostal, la cosecha. Próximos a cumplir, oyentes, 14 años. Prepárense para la campaña de aniversario. Viernes 8, sábado 9, domingo 10 de septiembre, ahora 7 de la mañana. Milagros similares, aún mayores, estarán aconteciendo en esta campaña por aniversario. Entrada libre para todos y las oraciones son gratuitas. Todos son bienvenidos. Amén. Seguimos conversando. Su nombre. Hormesinda. De que sanó hoy 27 de agosto del 2023 en la iglesia Pentecostal, la cosecha de Cajamarca. Me duele mi brazo, mi espalda, mis ojos. Me duele bien fuerte, mi espalda arde, parece que andar animal es mi espalda. Mi brazo no lo puedo manejar. Mis ojos no veo claro, no, se apaña, es plagañoso. ¿Y ahora? Ya está un poco, ya está ya. A ver, mire, mire, a ver, ¿ve este color o no? Sí. ¿Qué color es? Amarillo. ¿Ah, sí? Sí. Oyente, la funda del micro es color amarillo. ¿Ahora ya están mirando? Ya están mirando. Ya está mirando, fuerte las palmas para Cristo. Cristo abre los ojos a los ciegos en la iglesia Pentecostal, la cosecha. ¡Qué alegría! Ya está mirando. Increíble. ¡Qué maravilla! Increíble. ¿Cuánto tiempo así? Mis ojos, está tiempo ya. Tiempo ya, está mis ojos. No sé. ¿Ahora ya ves ya? Pero ya veo, claro ya. Qué bueno, qué buena noticia, ¿verdad? ¿Y quién le ha abierto sus ojos? El Señor Jesús. ¿Y de sus dolencias, cómo está? Ya está mejor, ya que estaba con la espalda, mi brazo, no lo podía mover. No podía mover las manos. No podía mover. A ver, mueve las manos, a ver, mueve la mano derecha, no podía moverla. ¿Y ahora? Ya se, ya no me duele. A ver, mueve las manos, di gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, levanta las manos, di gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Fuerte las palmas para Cristo! ¡Ya puede mover las manos! Y no hay dolor, oyentes, el milagro es perfecto. Milagros perfectos en la iglesia Pentecostal a cosecha, que es dirigida por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez. ¿De qué lugar viene? De Cajamarca, Alma. Siga viniendo, siga viniendo. Le invito para este miércoles, ¿ya? Oyentes, también quedan invitados para este miércoles 30 de agosto. Campaña con unción de aceite, guerra, todas las brujerías, hechicerías y enfermedades incurables. Siete de la mañana y una de la tarde, traigan todos los enfermos. Seguimos entrevistando a las personas sanadas. ¿Su nombre? Don Nila. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca? Mi niño, pastor, llegó de la escuela con unos granos y era todo y su cuerpo se encendía. Entonces yo oré un balde de agua y lo lavé y esas horas se quitó la enfermedad. Sí, soy miembra. Es miembra de la iglesia Pentecostal a cosecha. Su niño llegó con granos. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo te llamas? Young. Ah. Young. ¿Y ahora ya está sano? Ya. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? ¿Oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Seguimos avanzando. ¿Su nombre? Teodosia Victoria Roto. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca? Me ha dado parálisis dos años, está torcida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Parálisis? O sea, derrame facial. Sí, solo cara nomás. Ah, la cara. Por eso, derrame facial, la cara. ¿Qué pasaba? ¿No podía mover la cara? No podía. Se me cayó a los dos años y se me cayó al otro lado. Qué terrible. O sea, usted estaba con derrame facial. Su cara no podía moverla. Podía. ¿Y ahora? Estoy sana. ¿Ya está sana? Sana. Ya mueve, a ver, mueve su cara. Mueve. Mira, 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 mira. ¡Aplauso para Cristo! ¡Gloria a Dios! Una persona oyente con derrame facial queda sana y curada en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¡Qué tremendo milagros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No podía abrir la boca, no podía abrir la boca, no podía hablar y ahora ya está hablando. Mueve sus ojos. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. ¿En qué iglesia? En la iglesia. En la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué maravilla! ¡Fuerte las palmas para el Señor Jesús! ¡Más alegre las palmas para Cristo! ¡Alábale! ¡Alábale a Cristo! Él es el que está sanando en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Qué alegría! ¡Su nombre! Marina Chávez Olivares. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Anoche me cogió un dolor de cabeza, ya no me podía pasar. Ya yo en la mañana me bañé diciendo que me pasaba y no me pasaba. Demasiado me dolía. ¿Hoy 27 de agosto así has venido? Sí, ahora sí he venido. ¿Y ahora cómo estás? Y a entrar a la iglesia más se me dolía, más peor. Me dolía. ¿Hoy te hemos orado? ¿Cómo estás? Ya ahorita ya no me duele nada, nada, nada. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Su nombre? María Felipa González de Aboga de Chaullo Grande. De la cabeza me accidentó una camioneta el 15 de diciembre. Me botó al suelo y a mi polina lo aventó lejos. Se dio a la fuga. Me sangró todita, todita mi cabeza, me rompió. Pero hay unas oraciones, me decía, ya estoy sana. Hoy 27 de agosto del 2023, aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca. Está totalmente sana. Ya estoy sana. ¿Qué iglesia no? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acerques, acerques. Seguimos entrevistando a las personas. ¿Cuál es su nombre? Esperanza Lulaico. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Si cae un malo, me eche botar la ego. ¿De qué sufre usted? El corazón, mi corazón me duele. Pero ahorita ya me ha descansado. Ya le descansó. Primera vez viene y ya está viniendo. Ya vengo desde antes. Ya está viniendo. Ya no hay dolor de corazón. No hay dolor de corazón. Ya no ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. ¿Su nombre? María Terrona Rodríguez. De que sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca. El día de ayer tenía amigas en la garganta y me dolía bastante, malestar del cuerpo, la cabeza. Hoy es de la mañana, no podía pasar la ávila, las ávila, perdón. Sí, y me dolía feo, no podía ni pasar la saliva por el dolor. ¿Y ahora? Ahora ya estoy sana, ya se quitó lo que tenía acá en la bolita. Hay género de espíritus que solamente salen con oración y ayuno. Así dice la palabra de Dios. Hoy día es un día de ayuno, un día de oración y Dios está manifestando grandemente. Porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar ni tampoco para sanar. Amén. Él sigue con su mano extendida. Aleluya. Para salvar y para sanar. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Acérquese. ¿Cuál es su nombre? Felipe Guamán. ¿En qué sanó? De la columna, hermano. El viernes viene con un dolor tremendo de columna. El viernes 25 de agosto has venido. Y oraron acá en la oración. Se me quitó el dolor, pero no del todo. Ahora ya... ¿Sabe qué fecha es hoy día? 27 de agosto del 2023. ¿Y en qué iglesia se encuentra? En Pentecostal La Cosecha. ¿Ahora está totalmente sano? Sí, ya no me duele, hermano. ¿Ahora se mueve así que le dolía? Sí. Cuando se movía así. Sí, hermano. Sí, ahora estoy sano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque está sano y curado. Dios le bendiga por su testimonio. Para la gloria y honra del Señor Jesús. ¿Su nombre? Francisco Chávez Guevara. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? La cabeza, el estómago y la cintura. Pero ahorita estoy sano. Sano. Ya no me duele nada ni la cabeza, nada. ¿Y quién fue su sanador? Jesucristo. El Señor Jesús, ¿verdad? A ver, diga Señor Jesús. Señor Jesús, te doy gracias por el milagro que has recibido en tu iglesia Pentecostal La Cosecha. ¡Aplauso para Cristo Jesús! ¡Dio le bendiga! Acérquese, acérquese, acérquese. Otra persona por acá. ¿Su nombre? Pedro. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Estaba dolor del estómago y la garganta no lo podía soportar, pero he hecho las oraciones y lo prometí para hoy día venir y dar mi testimonio y ya estoy sano y curado. Ya no me duele nada. Ya no le duele nada. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal La Cosecha. Queda invitado para la campaña de aniversario, ya. Vamos a cumplir 14 años aquí en Cajamarca. La iglesia Pentecostal La Cosecha, ya. Separen oyentes esos días, 8, 9, 10 de septiembre, viernes 8, sábado 9, domingo 10 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana. No falten todos a la iglesia Pentecostal La Cosecha en Pariamarca Baja, Cajamarca, a un kilómetro del penal de Guacariz. Campaña por el 14 aniversario. Entrada libre para todos. Todos son bienvenidos, ya. Los católicos, vengan, amigos católicos, Cristo les ama, venga. Venga a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Acérquese, por favor. Su nombre. Amélida Paredes. De que sanó hoy 27 de agosto del año 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Ya que me dio el coronavirus, reventó una canilla y no puedo incomodar, pero ya sanó, ya está sana. Ya está sana. Ya está sana, ya para lo que subí de un lado de mi cuerpo demasiado, ya está sana ya. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Seguimos conversando. Hay mucha gente oyente que se ha sanado en la campaña Impacto del Poder de Dios. Su nombre. Maruja Quispe. ¿De qué sanó hoy 27 de agosto del 2023 en la iglesia Pentecostal La Cosecha en Cajamarca? De dolor de mi barriga. Ya. Y ahora ya estoy sano. La semana he venido también, pero ahora ya estoy sano ya. Hoy 27 de agosto Dios le confirma el milagro. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. Jesús. ¿En qué iglesia? Hay que quitar una oración más, un colaborador. Colaborador. Hay una oración más. Le queda un poquito oyentes. Totalmente sano no está. Está recibiendo sanidad. Pero con esa oración que le va a hacer el colaborador, ahora va a recibir el milagro completo. Amén. Vamos a conversar con las personas que se han sanado totalmente. Su nombre. Bertila Llamoctanta. ¿De qué sanó? Del celebro de acá que me dolía. Ya que él parecía que ando así como mareada. Pero ya se quitó y hasta alivianito ya, señor. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿De qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿De qué fecha hoy día? El 27 de agosto. Acuérdese que ese día Cristo le sanó ya. Dios le bendiga. ¡Aplauso para Cristo Jesús! Milagro, sanidad y liberaciones. En la iglesia Pentecostal La Cosecha. La iglesia que Cristo viene a arrebatar oyentes. El día que las plantes, el día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Isaías, capítulo 17, versículo 11. Amén. Su nombre. Manuel Rodríguez Vázquez. ¿Y de qué sanó hoy, 27 de agosto, en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Tres testimonios tengo que cantar. El primero me salió una de granos todito, mi cuerpo. Y mis hijos me trajeron, me mandaron poner una ampulla tónica porque de cien que es debilidad. Entonces, pero yo hablando con el pastor, ya no me he puesto ya más ampulla. Usted ha orado con las oraciones del pastor Francisco Córdoba, que se transmite todos los días, 8 y 30 de la noche, 11 de la noche y 5 de la mañana. ¿Y hasta sana? Ya, mis rodillas y también la chancha, me he mejorado mi pie, pero también con las oraciones. Ya no me he hecho curar, decían que el tóta no va a ser, pero yo ya no he querido que me pongan nada, ni tampoco. Siga confiando en Dios, ya, siga confiando en Dios. Dios le bendiga, aplauso para Cristo Jesús. Dios le bendiga por su testimonio. ¿Su nombre? Esther. ¿De qué sanó hoy, 27 de agosto, en la iglesia Pentecostal La Cosecha de Cajamarca? Tenía, vine con el dolor de estómago, pero ahorita ya no tengo. No hay nada. ¿Quién es esa, no? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha. Dios le bendiga por su testimonio, aplauso para Cristo Jesús. Seguimos conversando, acérquese. ¿Cuál es su nombre? Dios le bendiga, pastor. Yo quería dar un testimonio por sobre de un toro que se escapó de morirse. Mire, fue él, tenía una ofrenda de 50 soles para traer para acá. Y entonces mis señores fueron a comprar el toro y le faltaba, le faltaba la plata y dice que lo coge, pero a mí no me había dicho. Y después le echaba menos nada, le dije a mis hijos, no, yo no le he sacado, 50 no lo voy a sacar, me dijo. Y después de así, no, tanto, y después me dijo, sí lo he sacado, pero ¿de dónde te voy a devolver? Es para ofrenda, le digo. Es para ofrenda. Y así estábamos. Cuando el animal cayó enfermo, no tenía remedio de nada, de nada. La medicina que le poníamos, lo hacíamos poner, más y más y más se enfermaba. Y entonces mi hija se va un día, dice, mamá ve el toro, no presta consuelo. Le digo, ya se ha caído, no quiere comer, no toma ni agua, nada. Está, le digo, los monstruos encima. Y me dice, ¿sabe qué me dice? Haga una ofrenda. Sí, pero tu papá sí. Ella me dice, haga una ofrenda, me dijo. Y entonces yo le digo, sí, le digo, pero tu papá, mira, le digo, ha entrado la plata, le digo que ha sido para ofrenda. Se mejora, lo vende. ¿Y ya está mejor el toro o nada? Lo vendimos y hemos dado el doble, pero con la agua borrada. Y eso por lo pronto dimos diez soles. El animal sin remedio, sin nada, solo con la agua borrada se levantó. Se levantó. Milagro de Dios. Milagro de Dios. Dios le bendiga por su testimonio, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. La última persona que conversamos, oyentes. Su nombre. Irma, todas aquí. Requesan hoy, 27 de agosto del 2023, en la iglesia Pentecostal, la cosecha de Cajamarca. He venido con dolor de estómago, dolor de barriga, mi espalda, mis vistas, que tanto me dolía, así para mirar no podía yo. ¿Y ahora? Pero ahora estoy bien. Así, ¿y cómo está mirando? Sí, yo hoy veo, hoy veo clarito ya. Clarito, ¿no veía así? No podía casi abrir mis ojos así, no me detenía ya. Ya está abriendo sus ojos. ¿Y quién le ha abierto sus ojos? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? En Pentecostal, la cosecha. No falte a la campaña de aniversario, queda invitada ya. Este viernes ocho, sábado nueve, domingo diez de septiembre, a partir de las siete de la mañana. Ya invitamos también a los oyentes, no queden en casa, oyentes católicos, libres pensadores, hermanos de otras denominaciones. Ocho, nueve y diez de septiembre, a partir de las siete de la mañana, campaña por los catorce años que cumple la iglesia Pentecostal, la cosecha aquí en Cajamarca. Pariamarca baja a un kilómetro del penal de Iguacariz, en plena carretera que va de Cajamarca hacia Agocucho. Las puertas oyentes se abren desde muy temprano, a las siete de la mañana comienza la campaña. Todos son bienvenidos. Las oraciones son gratuitas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Dios. Aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. Dios les bendiga.